hola amigos de youtube voy a cambiarle el cristal este sony xperia neo la pantalla digitalizadora la pantalla nueva y nada para cambiárselo pues lo que tenemos que hacer es primeramente quitar la batería sacar la batería de aquí llevo unos tornillos que en este caso ya le faltan algunos lleva seis tornillos en total este tiene tres ya se ve que anduvieron aquí a desmontarlo y nada cogemos la herramienta adecuada para los tornillos torp aflojamos todos los tornillos y con esto ya nos sale las tapas laterales estas tapitas que lleva y ya nos sale toda la pantalla nos sale el embellecedor y la pantalla bueno la pantalla aquí lleva un ya salió aquí en este caso ya no tiene una tapita de goma donde lleva este conector que tenéis que pinzar y ahí está y se sale que es el que lleva la señal a la pantalla digitalizadora entonces sacamos y ya nos sale todo esto ahora lo limpiaremos bien y esta es la pantalla a sustituir tenemos que sacar esto de aquí porque la pantalla nueva pues ya lo trae entonces con cuidado lo sacamos tirando de él pues ahí está ya nos sale la pantalla vieja aprovechamos para limpiarle los bordes esto lo sacamos de aquí aprovechamos para limpiar bien el cerco este interno porque como se puede ver tiene restos de la pantalla lo rascamos un poquito bueno lo voy a hacer fuera de la mesa para que no me quedan los cristalitos por ahí y nada lo limpiamos bien y después proseguimos vamos a limpiarlo y esto es lo que le sacamos al borde de la pantalla esto lo tiramos a la basura y acabamos de limpiar bien todo el borde del cerco de la pantalla de fuera una vez que lo tenemos limpio limpiamos también la pantalla la pantalla ya está algo tocada de cuando alguien lo desmontó pero bueno lo vamos a dejar así más o menos cogemos la nueva pantalla que viene con unos plásticos de protección ahí está sacamos el protector este que ya viene con un esta parte trae un adhesivo y esta parte de aquí no con mucho cuidado hacemos así ahí está sacamos eso también y esta parte es la que va aquí lo metemos aquí dentro sin tocar mucho la parte de dentro lo ajustamos los conectores aquí donde iban y ahora una vez tenemos esto bien limpio pues ya trae un adhesivo alrededor que nos va a pegar en la pantalla lo ponemos así aquí que nos quede ya bien centrado bien y ahora le colocamos el conector en su sitio ahí está le metemos los protectores entra con unas presillas ya se ve que hace clic 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 metemos el otro lado fuera el de la botonera el de la botonera lo metemos también en su sitio así ponemos los tornillos metemos los tornillería y se lo apretamos metemos el tornillo el de la botonera tenemos este de aquí abajo ahí está metemos este de aquí bueno los tornillos que faltan ya se los meterá el dueño ponemos la batería y lo probamos ya nos queda la pantalla limpia y lista encendemos y ya tenemos el cristal nuevo si os gustó dedito arriba suscribiros aquí otra vez que os dejo el enlace y espero que os haya gustado un saludito y hasta la próxima amigos bueno vamos a probar si funciona que probablemente funciona perfectamente vale pues nada hasta otra amigos 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 almohadilla y todo para atrás pues nada lo dicho amigos pulgarcito arriba si os gustó suscribiros y hasta la próxima amigos un saludo venga 2 3 5 3 4